Soy veloz, soy fuerte, nadie puede vencerme, yo soy el Rayo Mad Green Hola, yo soy Edial, y el día de hoy, brincaremos todo el mapa de GTA V del punto A al punto B Con los autos de Cars y Toy Story Pero antes, necesito que le des like al video si tú ya viste la película de Cars Y Toy Story, así es hermano, no me vas a poder mentir, yo sé que ya la viste Y también suscríbete en el botoncito rojo y sin más que decir, vamos a brincar todo el mapa de GTA V Pero también comenten aquí abajo, cuál creen que va a ser el ganador Franky, pero por qué tan elegante hermano, no lo entenderías en 3, 2, 1, hola Miren nada más, ¿saben qué auto es este? Y quiero que vean nada más esto Madre mía Tenemos que llegar detrás del Monte Chila, ¿creen que lo voy a lograr? Ok, ya no voy Vámonos a nuestro super auto Estamos en posición con el auto más cool de la historia Están listos En 3, 2, 1, ahora, vámonos ¡Hala, hala, hala, hala! Nos acomodamos ¡Épale! ¿Vieron esa maniobra? No, ahora sí A todo lo que da Vamos, vamos, vamos ¿Saben cómo se llama este auto? Está bastante fácil, ¿no? Ahora, se viene el momento más épico de la historia ¿Cruzaremos el mapa de GTA V? ¿O simplemente haremos el ridículo? Vamos a averiguarlo En 3, 2, 1, 1, ahora Es un día hermoso para sacar el mamadísimo El poderoso 15,000 likes a este video Y lo hacemos con trocas en GTA V Entonces, ahora ¿Estamos listos? Escuchen nada más esto Ay, 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 ¿eh? De la película de Narnia Traído hasta el GTA V Yo creo que ese sí va a llegar un poco más lejos, ¿eh? Vamos a ver Vamos a casi 400 kilómetros por hora, señores Es el momento, es el momento Mi auto se encendia ¡Vámonos! No manches Y se enciende el vehículo Mi gente Yo pensé que el mamadísimo lo iba a poder Pero no Vamos a probar Con uno mucho mejor Ahora sí De mí no van a estar hablando Nada más esta belleza Estamos listos Tenemos que llegar al menos cruzando el edificio Los edificios gigantes Vamos a ver si Ahora se puede Agarramos rumbo Agarramos fuerza, baby Casi 300 kilómetros por hora Que empiezo a saltar del mapa No puede ser Vámonos A no más poder Agarro la curvita Porque ahora sí Voy a llegar más lejos Que los demás Vamos Se viene el super ultra mega salto De la vida En 3 2 1 ¡Aaah! ¡Fuera! ¡Woohoo! ¡Vámonos! No puede ser No puede ser Impulso Ok Acabo de usar El impulso que tenia Y hemos llegado justamente A donde venden autos ¿Sí? Ahí está hermano ¿Viste eso? Y en ruta Ya hacia el destino No se imaginan ¿Con quién estoy? Intenté adivinarlo ¿Están listos? En 3 2 ¡1! De mí no van a estar hablando ¿Eh? De mí no van a estar hablando Miren nada más Y enojado viene Miren nada más Lo que me acabo de conseguir Un impulsito Pecayito Para poder llegar Mucho más lejos En 3 2 1 ¡Aaah! ¡Fuera! ¡Woohoo! ¡Vamos! Se acabó ¿Se acercó? ¿Está entre otro? Vamos a ver ¡Oh! ¡Sí tiene! ¡Woohoo! ¡Vámonos! Hemos llegado más lejos Que la anterior ¡Oh! Soy veloz Soy fuerte Nadie puede vencerme Yo soy El Rayo Mad Green Con ustedes Ha llegado El Rayo Mad Green ¡Woohoo! Creen que Este sí lo va a lograr Por ahí escuché Que tiene 5 Impulsos Y empezamos Y empezamos a agarrar Fuerza señores Sin acelerar Vamos por los 200 kilómetros Por hora Empiezo a ver la ciudad Empiezo a ver todo Se viene la rampa señores Prepárense Palomitas Agüita fresca ¡Vámonos! ¡Woohoo! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No, oye ¿En serio? ¡Cuchao! ¡No! ¡Cuchao! Tenía toda la fe En Cuchao La verdad Ni Pepe Ahora sí El poderosísimo Mate Ese sí llega Ese sí llega 100% Se los aseguro ¡Vámonos! Andamos volando Por los aires No puede ser Con el poderosísimo Mate Mate Llevamos 3 impulsos Hasta el momento Vamos por el siguiente Podré cruzar Todo el mapa De GTA V Con el buen mate Vuela pajarito Vuela Tú puedes llegar Muy lejos Tú cruzarás Todo el mapa Y yo debería ser cantante ¡Vamos mate! Si se puede hermano Vamos, vamos Mate Tú puedes hermano Tú puedes Creo que mate Lo va a lograr Lo subestimaron Creyeron que no podía Pero les falta una cosa Y es que mate Es el rey De todos ¡Woohoo! ¡Vámonos! ¡Epicardu! ¡Vámonos! ¡Claro que sí! Y hemos llegado Hemos cumplido El mapa De GTA V Al aguapato Debajo de un árbol Me puse a pensar Amigos Hasta aquí el video del día de hoy Si se los gustó Denle un grandísimo like Compartan con sus amigos Síganme en todas mis redes sociales Suscríbanse al canal Si son nuevos Y sin más que decir Nos vemos el día de mañana Con un video nuevo Ahora sí ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.